Hola chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a seguir con la clase anterior, ¿no? Muchos de ustedes pedían operadores matemáticos, ahora estamos en operadores matemáticos 2, o operaciones matemáticas 2, ¿no? La clase pasada vimos la parte 1, y este día vamos a ver la parte 2. Entonces, acá no hay teoría, porque por el tiempo más que nada, ya saben, en una hora no se puede hacer mucho, y es hora pedagógica, entonces tengo que ir de frente a los ejercicios, en este caso al menos. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué hice el primer ejercicio? En el conjunto de los números racionales, que se representan con la Q, se define el operador, ¿no? Acá, tal que A asterisco B es igual a 3 veces A por B. El elemento neutro es respecto de... Entonces, ¿qué es el elemento neutro? El elemento neutro es aquel elemento que cuando tú haces con la operación, te da el mismo resultado. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento neutro de la suma? El 0, porque A más 0, te da. ¿Se acuerdan de ese término? Supongo que sí, ¿no? El elemento neutro de la multiplicación, ¿cuál es? El 1, porque A por 1, ¿no? O ha multiplicado con 1, te da. O sea, profe, el elemento neutro es aquel, el número, ¿no? Que cuando tú lo operas con otro número, te da el mismo número, ¿sí? Entonces, lo mismo cumpliría para un operador matemático, obvio. Por ejemplo, si tú tienes un A, ¿y tu operador quién es? El asterisco. Y le vas a poner el elemento neutro como una E. ¿A qué es igual? A. E es el concepto, ¿no? Que se viene trabajando desde mucho antes, ¿ah? Ni siquiera desde ahora. Ese concepto ya se conoce. Entonces, A asterisco E te va a dar igual A. Por lo tanto, cuando tú operas, esto de acá te tiene que dar A. O sea, sería 3 por A por E, ¿no? O sea, 3 por A por E. ¿A qué va a ser igual? A. Y ese 3A puede pasar a dividir, sería A sobre 3 entre A, ¿no? Y simplemente, simplificamos, pues, ¿no? A a 1, 1, ¿no? A contra 1. ¿Qué te queda entonces? Que el elemento neutro es igual a 1. Nada más, profe. Nada más. Se dan cuenta. Entonces, en eso consiste el elemento neutro. ¿Está bien? Entonces, si se olvida, recuerden los conceptos de suma y multiplicación que se ha enseñado, ¿no? Ya saben, el elemento neutro de la suma, ¿cuál es? El 0. El elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿Y qué tenía que cumplir entonces? Que cuando tú operabas, ¿no? O cuando se hacían las operaciones, te daban el mismo resultado, ¿no? Es un concepto que ya conoce. Bueno, sigamos, vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? En el conjunto B es igual a 0, 1, 2, 3. Y se define el operador asterisco también, mediante la tabla adjunta. Entonces, este tipo de tablitas también hemos visto la clase pasada, creo, ¿no? Entonces, profe, te están diciendo que donde A a la menos 1, ¿qué significa? Que es el elemento inverso de A, sabiendo que asterisco es conmutativo. Ya, y te piden calcular L, que es igual a la inversa de P, más la inversa de 1, más la inversa de Q. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cómo haríamos esto ahora? ¿Y qué es el elemento inverso? Ya. Para este concepto, como el operador matemático es un asterisco, hay un concepto también que se trabaja. Cuando tú tienes un número y operas con el inverso, o sea, con el inverso de A, no significa que sea A a la menos 1 A, necesariamente. No significa eso. ¿Está bien? No significa necesariamente eso, sino es el inverso de la operación que se está haciendo. Tú no sabes qué tipo de operación se está haciendo, ¿no? Entonces, estamos predefiniendo que A con el inverso que te va a dar el elemento neutro. Eso es lo que cumple. ¿Está bien? Entonces, decimos. Profe, pero yo veo acá muchas variables. ¿Cómo voy a trabajar con las variables? Por ejemplo, P inverso, Q inverso. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso? Entonces, hay un punto muy importante. Que te están diciendo que es conmutativo. ¿Qué significa que es conmutativo? Que A asterisco B va a ser igual a B asterisco A. Es un concepto que también han trabajado en suma, multiplicación, ya lo conocen, ¿no? En propia conmutativa. Que no importa el orden en este caso, ¿no? O sea, A asterisco B va a ser igual a quién? A B asterisco A. Por lo tanto, 0, 1 o 0 asterisco 1, que es igual a P. Por lo tanto, 0 asterisco 1, ¿qué va a ser igual? A 1 asterisco 0. O sea, 1 asterisco 0, que es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale P? P vale 1. Listo. Ahora otro que está por definir. El Q, por ejemplo, ¿no? 3 asterisco 1 te da Q. ¿Cuánto es 1 asterisco 3? Entonces, 1 asterisco 3 está por acá. 0. O sea, ¿cuánto vale Q? 0. ¿Listo? ¿Quién más? R, ¿no? Ya R tenemos R. R sería 3, 2. 3 asterisco 2. Entonces, si A es 2 asterisco 3, es 1. O sea, R vale 1. Esa es la propiedad conmutativa. ¿Ya? Listo. Entonces, ya completamos, ¿no? Ya vamos a ponerlo. A ver, acá es 1. R vale 1. Y Q vale 0. Entonces, la pregunta sería. ¿Y cómo ahora sé cuál es el elemento neutro? Porque, a ver, profesor, si yo quiero hallar esto de acá, necesito el elemento neutro, ¿no? Porque usted me está diciendo que A con el inverso me va a dar el de acá, el E. Entonces, ¿cómo sería el elemento neutro? La forma más fácil de encontrar el elemento neutro, la forma más práctica, es que encuentres la parte repetida de la columna. Por ejemplo, ¿dónde se repite el 0, 1, 2, 3? Solamente una vez, ¿no? Y es acá. Ahí está. ¿Y dónde se repite el 0, 1, 2, 3? O sea, ¿dónde se repite esta fila? Acá, 0, 1, 2, 3. Y donde se crucen esos dos, va a ser el elemento neutro, o sea, el 0. ¿Qué significa? Que el 0 va a ser el elemento neutro. Por lo tanto, definimos, ¿no? Es igual a 0. ¿Listo? Entonces, profe, a mí me están pidiendo P a la menos 1. O sea, 1 a la menos 1. Ahí vamos a ponerlo. Más 1 a la menos 1. Más 0 a la menos 1. Entonces, si yo quiero dar 1 a la menos 1, ¿cómo lo daría? Si era el inverso. ¿No? ¿Cuál sería el inverso de 1, entonces? A ver. A eso lo voy a dejar para ustedes a ver que lo hagan ahorita. A ver, no sé, porque como no están participando nadie, entonces necesito que lo hagan, ¿ya? Le doy 2 minutos, a ver, para que lo hagan, con los conceptos que les estoy dando. Porque luego, como veo que no están participando casi nadie, nadie, por decir, por ahí no más 1. Entonces, 2 minutos les doy, ¿ya? Y me dan sus respuestas y voy a preguntando 1 por 1. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, profe, ¿cómo haríamos esto? Veamos. El concepto que te dice, que A a la inversa de A, o A a la inversa de A, te da E. O sea, si tú quieres hallar esto de acá, simplemente lo harías así. Dices, 1 a la menos 1, me tiene que dar, ¿qué cosa? 0, porque acá vale 0, es el concepto. Entonces, hay un número que va a representarlo al de acá. O sea, 1 asterisco, ¿quién te da 0? 1 asterisco, ¿quién te da 0? 3. 1 asterisco, 3, te da 0. ¿Qué significa? Entonces, 1 a la menos 1, ¿cuánto vale? 3. ¿Ya está? Sigamos. Este también vale 3, entonces. Y el 0, ¿cuál sería su concepto? 0 asterisco, 0 a la menos 1, que tiene que dar el elemento neutro. O sea, 0. Y vamos a nuestro, ¿verdad, no? 0 con asterisco, ¿quién te da 0? 0 con 0. Entonces, ¿cuánto vale inversa de 0? En número, 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale 1 a la menos 1? 3. Sería 3 más 3 más 0, 6. La respuesta sería 6. Listo. Estamos usando los conceptos, ni para decir que no estoy usando el concepto que les he enseñado. ¿No? Por eso entonces. ¿Sí? Listo. Supongo que ese tema lo han llevado, ¿no? Años pasados. Ah, no, no. Tienes que interpretarlo. Siempre se interpretan las propiedades, ¿no? Supongo que ese tema lo han llevado, ¿no? Años pasados, ya. Con sus profes que han tenido. No sé cuánto, pero menos, supongo. Pero bueno. Sigamos. Espero que sea como un repaso también, ¿ya? Porque esto es como un repaso para que luego no estén sufriendo cuando salgan. En el colegio, ¿ya? A ver. Definida la operación. M asterisco N es igual a M menos 3 más N en el conjunto de los números reales. ¿Ya? Calcular L, que es igual a la inversa de 1 asterisco 2, paréntesis, asterisco 3 a la menos 1. Donde A la menos 1 es el elemento inverso de A. Ya, profe. Usted entonces ya nos enseñó que la inversa se halla de una manera muy particular. Pero acá, ¿cómo vamos a ir a la inversa, profe, si no tenemos este cuadrito, ¿no? Al menos acá era un poco más fácil, ustedes dirán. Porque se puede encontrar el valor, ¿no? ¿Y acá cómo sería? Entonces, siempre hay que partir del elemento neutro, del criterio del elemento neutro. El criterio, ¿qué te dicen? Por ejemplo, que M asterisco elemento neutro, ¿qué va a ser igual a M? ¿No? Yo de repente puedo ponerle A, si quiero. A asterisco E es igual a A. Pero le voy a poner M asterisco E es igual a M. Talón. Que hago el reemplazo de mi fórmula. Sería M menos 3 más E. ¿No? Reemplazándola con el comparador. Esto que va a ser igual a M. El M pasa a restar. M menos M es 0. El 3 que está restando pasa a lo que va a sumar. O sea, sería E es igual a quién? A 3. O sea, ¿cuánto vale el elemento neutro? 3. Ahora. El siguiente paso sería. ¿Cómo hay la inversa? Porque a ver, me están pidiendo inversa de 1 con asterisco 2. ¿Se puede hacer eso? Al parecer no. Entonces tengo que ir a la inversa de 1. ¿Cómo hay eso? Entonces recordamos la otra propiedad. Que M asterisco inversa de M. ¿A qué es igual? Al elemento neutro. ¿No? Entonces, ¿puedo reemplazarla acá eso también? Sí. Se puede reemplazar. Sería M. Menos 3. Más inversa de M. ¿A qué es igual? Al elemento neutro. Ya lo conoces. Vale 3. Entonces, ¿a qué es igual a M a la menos 1? Despejamos. Sería. El 3 pasa a sumar. 3 más 3. 6. Y el M pasa a restar. 6 menos M. ¿A qué es igual a inversa de M? 6 menos M. Por lo tanto, si a ti te piden inversa de 1. Sería 1 a la menos 1. Reemplazas nada más, ¿no? Sería 6 menos 1. Estamos reemplazando, ¿no? Valores de M. Si M vale 1. La inversa de 1 sería 6 menos 1. ¿Cuánto sería? 5. ¿Qué demás hay acá? 3 inversa de 1. No sé si la inversa de la menos 1. Reemplazando nuestra nueva fórmula. Sería 6 menos 3. O sea, vale 3. Y reemplazamos, ¿no? Sería L es igual a... Ahora sí es un número, pues, ¿no? 5. Asterisco 2. Asterisco 3. ¿Ven? Facilito, ¿no? Y esto de acá, pues, ya es fácil hacerlo, ¿no? 5 asterisco 2, ¿cómo sería? 5 menos 3, 2. Más 2, 4. ¿No? Y eso es ese alojo. 4 asterisco 3. Lo que queda. Resuelves acá. 4 menos 3, 1. Más 3, 4. ¿Cuánto vale L? La respuesta. Dinosaurio, ¿no? Dinosaurio. Sencillo, ¿no? Sencillo. No está tan complicado, ¿no? No está tan complicado. ¿Ya? Ese tipo de ejercicio, por ejemplo, a veces viene examen de entrada para los alumnos de colegio, digo, universidades particulares, ¿no? A veces le viene ese tipo de preguntas. Pero bueno, para los que quieran su bequita por ahí, ¿no? Para que la universidad los mida y de repente los pongan entre los mejores, quién sabe, ¿no? Porque de repente por ahí algunos van a universidades particulares. Profe, para la universidad adicional sirve para examen de admisión, más que nada. Y a examen de admisión no solamente es así. Bueno, vamos a la 4. ¿Qué dice la 4? Se define el operador Michi en el conjunto. A es igual al conjunto MNRS de acuerdo con las tablas juntas. Y ahí tenemos una tablita donde podemos trabajarla y la conocemos. ¿Pero qué te dicen? El operador Michi es una ley de composición interna. Pregunta. ¿Qué es una ley de composición interna? Bueno, sigamos leyendo. El operador Michi es conmutativo. Ya, eso ya lo conocemos. El elemento neutro respecto de Michi es S. Ya. Y el inverso de S es N. Entonces, vamos a dártelo dos minutos. Dos minutitos para que lo intenten. Dos minutitos. Y me dicen sus respuestas, por favor. Voy a preguntar uno por uno. ¿Sí? Uno por uno. Al menos me tienen que responder dos, ¿sabes? Porque creo que hasta tres debería responderlo con un máximo, ¿no? Pero si pueden los cuatro, genial. Entonces, espero sus respuestas. Porque hemos hecho ya esto en el ejercicio número dos. ¿Ya? Esto hemos hecho ya en el ejercicio número dos. ¿Listo? Entonces, espero dos minutos. Muy bien. Vamos a comenzar con la tres. ¿Ya? Vamos a comenzar con la tres. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Por ahí están diciendo que es falsa la uno. Que la C es por ahí. Vamos a ver, ¿ya? Profe, ¿cómo identifico el elemento neutro? Porque la número tres me están pidiendo el elemento neutro. Ya voy a comenzar con la tres, luego la cuatro, luego la dos, luego la uno. ¿Ya? Vamos a ir en ese orden. El elemento neutro, ¿qué significa? Que va a ser el elemento donde se... Digamos que el valor que le das respecto al operador no cambia. ¿Cómo se reconocía? Ya les dije. Encuentren la misma columna dentro de acá. MNRS. Profe, no hay. En el otro lado. Ah, no. Si está acá, ¿no? Ah, si está acá. Ya estaba haciendo eso. Un poquito. Ya. Entonces, en la siguiente sería MNRS. También igualito, ¿no? Su fila por acá. ¿Ya? Su fila por acá. Y ahora, ¿dónde se cruza? En el R. Por lo tanto, el elemento neutro es el R. ¿No? Eso hemos visto en la... En el ejercicio 2, ¿no? ¿Cómo identificar el elemento neutro en ese tipo de tabletas? Por lo tanto, la tres es falsa. ¿No? Ya tenemos una falsa porque el elemento no es R, no es S. El inverso de S es N. ¿Cómo puedo saber el inverso de S es N? Fácil, ¿no? Decimos S, Michi, S inverso. Acá le tiene que dar igual el elemento neutro. O sea, R. ¿No? Entonces, por ahí está escribiendo, ¿no? Listo. Por ahí ten cuidado, Ranzo. Y a ver, S inversa con R. Bueno, S con Michi, una variable tiene que dar R. Entonces, S, ¿con quién te da R? Con el M. ¿No? S, M te da R. Por lo tanto, ¿cuánto vale inversa de S? M. ¿Es N? No. Falso. ¿El inverso de S quién es? M. ¿Ya? Ahora, el operador es conmutativo. Una forma práctica de saber que es conmutativo es simplemente viendo la diagonal. ¿Ya? Viendo la diagonal. Si su diagonal es un espejo, es conmutativo. A ver. S, S. M, M. N, N, R, R, M, M, S, S. Por lo tanto, va a ser conmutativo. ¿Ya? Una manera más práctica, en vez de estar buscando, a ver, M con N es, si S. N con M si S, ¿no? Entonces, más práctico, hágala el espejo. ¿Ya? Para que no se estén demorando, rectificando uno por uno, ¿no? Más fácil es así. Entonces, sí es conmutativo. Verdadero. Y, profe, ¿y qué es el operador Michi? Es una ley de composición interna. Bueno, en el caso de esto es que, si solamente trabajas con las variables que tienes, ¿no? O con los datos que tienes, o con los elementos que tienes. ¿Cómo así? Te están definiendo que el conjunto tiene solamente M, N, R, S. Por lo tanto, los resultados tienen que salir de M, N, R, S. Si es que quieres que sea una ley de composición interna. Entonces, siempre te sale eso, sí. ¿No? No hay ningún valor que sea una P. No veo ni una P, ni una Q, ni una A, ni una otra variable. Por lo tanto, sería una ley de composición interna. Ahora, ¿cómo es externa? Porque también hay la externa. Es cuando tú le aumentas otro tipo de variable o hay otra variable extra. ¿Ya? Esa es una ley de composición externa. ¿Ya? Pero en este caso no cumple. La respuesta sería la C2. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Sencillo. La hemos hecho. La 1 no la hemos hecho. Así que la 2, 3 y 4 de repente sí está para responder. Bueno, la 5. Vamos a ver la 5. ¿Qué dice? Si cuadradito X es igual a 4X menos 5 o rectángulo X es igual a 4X menos 5. Además, se sabe que rectángulo A asterisco B es igual a 4 veces A más B más 3. Y A a la menos 1 es el inverso de A. Calcular S que es igual a la 3 a la menos 1. Asterisco 4 a la menos 1. Todo este es de parálisis a la menos 1. Asterisco cuadradito 3 a la menos 1. Asterisco cuadradito 2 a la menos 1. Todo este es de paréntesis a la menos 1. Wow. Se ve un poco difícil, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, como me están predefiniendo 2. Y, a ver, A asterisco B no sé a qué es igual. Puedo reemplazarlo acá, ¿no? X a qué puede ser igual a asterisco B. Entonces lo reemplazo. Si X es igual a asterisco B, ¿cómo sería? Sería, 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 si no, A asterisco B es igual a 4 veces A asterisco B menos 5. Ahí está. ¿No? Y esto de acá lo puedo reemplazar. Lo puedo igualar, ¿no? Entonces sería, esta expresión lo puedo igualar aquí con 4 veces A más B más 3. Ya. Ahora el 5 lo puedo pasar a sumar. 3 más 5, 8. O sea, te queda 4 veces A más B. Es igual a, bueno, más 8, ¿no? Más 8. Es igual a quién? A 4 veces A asterisco B. Entonces, el 4 lo puedo pasar a dividir. Pero de frente, a ver, si el 4 pasa a dividir, 4 entre 4, 1. O sea, te queda A más B. ¿Bien? Y más 8 entre 4, 2. O sea, A más B más 2. ¿No? De frente. Ahora, si de repente aún no entiende, entre 4, cuando pasas a dividir esto, este 4 lo puedes separar en fracciones homogéneas. O sea, así. ¿No? En dos fracciones homogéneas. 4 entre 4, 1. O sea, te queda más. 8 entre 4, 2. Ahí está. ¿Bien? Por esa razón no estoy haciendo así. ¿Listo? Entonces ya definí mi asterisco B, ¿no? Ahora, como ya definiste tu asterisco B, y te están pidiendo la inversa, siempre tú tienes que dar tu elemento neutro, ¿no? Entonces dices, a asterisco, elemento neutro, ¿a qué es igual, profe? A. No. Siempre es así. Entonces, reemplazamos. Sería a, más e, más 2, tiene que ser igual a a. El a pasa a restar a menos a, cero. El 2 pasa a restar, sería e es igual a menos 2. El elemento neutro vale menos 2. Profesor, para ti usted le pide 3 a la menos 1, 4 a la menos 1. Entonces, definamos la inversa. Ya saben, a inversa de a menos 1, que te tiene que dar igual al elemento neutro. Muy bien, para continuar, se reconectan, por favor, se reconectan. Bueno, entonces, ¿cómo les iba diciendo? Profesor, entonces, la inversa de a, ¿cómo le daría? Diciendo a asterisco a menos 1, va a ser igual al elemento neutro. Pero ya sé cuánto vale el elemento neutro, vale menos 2. Entonces, predefinamos. Yo sé que asterisco b es igual a a más b más 2. Entonces, sería, reemplazando, sería a, más la inversa de a, más 2, es igual a menos 2. ¿No? Vamos igualando ahí, reemplazando. El 2 pasa a restar, sería menos 2, menos 2, menos 4. Y el a puede pasar a restar, sería menos a. O sea, ¿cuánto es igual a la inversa de a? Menos 4, menos a. Ya lo definí en mi inversa. Esto ya lo puedo borrar. Y digo, pero que si la inversa de a es igual a menos 4, menos a, 3 a la menos 1, que es igual. Lo reemplazamos, sería menos 4, menos 3, sería menos 7. ¿Listo? 4 a la menos 1, que es igual. A ver, veamos, 4 a la menos 1, que es igual. Menos 4, menos 4, menos 4, o sea, menos 8. ¿Ya está? Entonces, vamos a trabajar primero el paréntesis de acá. A ver, dicen, S es igual a inversa de 3, menos 7. Asterisco, menos 8. Todo eso a la menos 1. Asterisco. Ahora, profe, inversa de cuadradito 3, o retamolito 3. Ya, pues cuadradito 3 ya conoces, que es igual. 4 por 3, menos 5, ¿no? Sería 4 por 3, 12, menos 5, 7. ¿Cuánto vale cuadradito 3? 7. Entonces, sería 7 a la menos 1. Asterisco, cuadradito 2. Cuadradito 2 sería 4 por 2, 8, menos 5, 3. O sea, sería 3 a la menos 1. ¿Listo? Y todo esto a la menos 1, obviamente. Sigamos. Ahora, menos 7 asterisco menos 8, que es igual. Reemplazamos acá, ¿no? Menos 7 asterisco menos 8. Menos 7, menos 8, menos 15. Entonces, más 2, menos 13. Sería menos 13 a la menos 1. De frente, ¿eh? Estamos reemplazando. Asterisco. Inversa de 7. Inversa de 7, reemplazaríamos acá. Sería 7 a la menos 1. Es igual a menos 4, menos 7. ¿Qué sería? Menos 11. Entonces, esto en número sería menos 11. La inversa de 3, menos 7. Ahí ponemos, entonces, menos 1 asterisco, menos 7. Todo esto elevado a la menos 1. Por último, menos 11 asterisco menos 7. ¿Cómo quedaría acá? Reemplazamos acá, pues, ¿no? En esta de acá. Sería menos 11 menos 7 menos 18. Menos 18 más 2 menos 16. O sea, sería menos 16 a la menos 1. No, pero acá hay un menos 1. Menos 13 a la menos 1. Reemplazamos. Sería menos 13 a la menos 1. Sería igual a menos 4 menos A. O sea, menos menos 3. Menos por menos, más. O sea, sería menos 4 más 13. ¿Cuánto es 13 menos 4? 9. Entonces, ¿qué te queda? 9 asterisco. 16 inversa. O menos, menos 16 inversa de último. Esto acá lo borro. Y por último, me falta inversa de menos 16. ¿Cómo sería inversa de menos 16? Sería menos 4 menos menos 16. Ya saben. Menos por menos, más. Menos 4 más 16. 12. Entonces, ¿qué te queda? 9 asterisco. 2. ¿Cuánto es 9 asterisco? 12. 9 más 12. 21. Más 2, 23. ¿Cuánto vale ese? 23. La respuesta sería la C. Peter Castro. ¿No? Listo. Bueno, sencillo, ¿no? Sencillo. Un poquito laborioso. Pero sencillo. Tampoco no está tan complicado. Bueno, ahí está para los que pedían operadores matemáticos, ¿no? Ahí está un poquito operadores matemáticos. ¿Ya? Bueno, chicos. Entonces, sería todo por el día de hoy. Hasta ahí nos quedaríamos.